Una hoja de plata. El PLD es un partido de militantes conscientes, valientes y disciplinados. Fundamentalmente disciplinados. De manera y forma que el PLD va a votar por el PLD. Y va a votar por Francisco Peña. No se lleve lo que lleve. Pero ahora le digo a usted, Francisco Peña me dijo en esa misma reunión, tenga usted la seguridad que también nosotros vamos a votar por Francisco Peña y por la senadora Cristina González. De manera que nada más nos resta a nosotros. Y de eso ustedes saben mucho, lanzarse a las calles, transitar por los callejones, andar en las cañadas, en las avenidas, en los barrios de este gran municipio. Y Francisco sabe de eso. De manera y forma que no hay temor alguno en nuestros corazones de esta gran alianza del PLD y el PRD que nos espera, con el favor de Dios, a prima noche del año 2015, la victoria asociadora de esta maquinaria electoral. Buenas tardes y que Dios le bendiga a todas las personas.